Buenas noches, esto es En Corto. Comenzamos. En sesión solemne del Congreso de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó su quinto informe de labores, correspondiente al 2020. En su mensaje, el mandatario señaló que no claudicará ante la adversidad que se presente. Por lo que jamás, escúchese bien, jamás claudicaré ante la adversidad, ni bajaré la guardia ante los ataques. Se equivocan rotundamente aquellos que piensan que ante las calumnias dejaría de defender la causa de nuestro Estado. Quienes pretenden ignorar la voluntad del pueblo, evidentemente están cometiendo un error, pues Tamaulipas no se quedará callado y tampoco bajará la cabeza ante otro gobierno que, ajeno a la razón, pretende imponer su voluntad en nuestra tierra. El gobernador señaló en su informe que el Tamaulipas de hoy no es el mismo que el de hace cinco años. Un Tamaulipas, un Tamaulipas diferente a lo que éramos hace casi cinco años atrás. Hoy hay certeza jurídica, hay más seguridad para la inversión. Hemos mejorado la calidad de vida de nuestro Estado y esto se refleja en todos los indicadores favorables que se tiran a nivel nacional. Indicadores positivos en seguridad, en inversión, competitividad, buena aplicación de los recursos, más transparencia. En pocas palabras, hemos logrado resaltar la grandeza de nuestro Estado, la grandeza de Tamaulipas. Hoy somos reconocidos por ser el Estado energético por excelencia en México. Hoy formamos parte del grupo de las siete entidades federativas con menos delitos en el país. Hoy ocupamos el segundo lugar nacional por las aportaciones de recursos fiscales a la Federación, los que ascienden a 275 mil millones de pesos. Hoy tenemos el tercer lugar en el país por nuestra captación en inversión extranjera directa, lo que por sí solo habla de la confianza de la que gozamos. Hoy hemos sido catalogados por fuentes internacionales como el segundo Estado con más atractivo de México para invertir y hacer negocios. Hoy nos convertimos en el Estado fronterizo más importante para el comercio exterior de nuestro país con los Estados Unidos. Hoy pertenecemos al conjunto privilegiado de los cuatro estados que el Instituto Nacional para la Competitividad, IMCO, consideró más destacados por su recuperación económica durante la pandemia. Y hoy, hoy servimos a la población más vulnerable con el DIF estatal, por cierto, el mejor evaluado en el país por su desempeño y programas para favorecer a la población más necesitada. Asistieron al informe los gobernadores Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, José Rosa Saizpuro de Durango, Diego Sinué de Guanajuato y Silvano Urioles de Michoacán. Cambiando de tema, justicia y seguridad exigieron los habitantes de cinco fraccionamientos del municipio de Altamira, tras el brutal triple asesinato que se cometió la semana pasada. Fue el sábado cuando fueron encontrados los cuerpos degollados y putrefactos de la joven madre Rosa Angélica y sus hijos Alexander de ocho años y Mónica Areli de cinco, dentro de su hogar en la calle Navarra del fraccionamiento Haciendas 2 de Altamira. Este lunes, los vecinos se reunieron para juntar firmas y exigir justicia, además del esclarecimiento del triple crimen. La tarde de hoy arribaron dos carrozas al domicilio de los familiares de Rosa, conteniendo los tres féretros. Posteriormente, fueron trasladados al cementerio municipal Benito Juárez, donde se les dio cristiana sepultura. Que en paz descanse. El exalcalde de Soto La Marina, Aviel Medina, fue detenido esta mañana por elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia. Trascendió que contra el excedil, que se registró como precandidato a la alcaldía por Morena, haya acusaciones por malos manejos financieros. Aviel Medina fue alcalde de Soto La Marina en el periodo 2016-2018. Checa esto. El titular de la Secretaría de Turismo, Fernando Olivera Rocha, declaró que los días santos serán sin alcohol ni carnita asada en las playas de Tamaulipas. Así lo expuso. Descartado por parte del Comité Estatal de Seguridad de Salud, los mismos protocolos, por eso me preguntaban hace un minuto, los protocolos siguen siendo los mismos. Este lunes continuó la vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años en Ciudad Victoria. Se aplicaron las dosis en la Primaria Leona Vicario, mientras que los módulos de los ebetis ya no funcionaron, tampoco el drive-thru. El módulo para rezagados abrirá este martes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en la Primaria Leona Vicario. Tamaulipas está a punto de convertirse en una sucursal del infierno, luego de que el pronóstico de perspectiva de temperaturas máximas del Servicio Meteorológico Nacional indica que durante los meses de abril y mayo, el termómetro se ubicará entre los 35 y hasta por arriba de los 40 grados centígrados, donde dominará una sequía atípica que incrementará la presencia de incendios forestales. Y así llegamos al final de la información. Muchísimas gracias por su atención, cuídese mucho y pórtese bien.